Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en la reacción entre muchas comillas o análisis o opinión del tráiler de GTA 6, el primer tráiler de GTA 6 Estoy grabando otra vez este vídeo, ¿vale? Porque cuanto más veo el tráiler, más claro tengo algunas cosas y ahora estoy en confrontación, digamos, con el vídeo que he grabado antes, ¿vale? Entonces, lo voy a grabar de nuevo porque ahora opino cosas muy distintas del tráiler, es que hay cosillas que no me encajaban, ¿vale? Y conforme iba viendo y viendo y viendo el tráiler, lo he entendido que no me cuadraba, ¿no? O creo que lo he entendido, ¿no? Ha sido en base a una imagen que he visto en internet, bueno, una imagen del tráiler me refiero, y cuando he visto la imagen estática, lo he entendido, ¿sabes? O sea, he entendido el qué no me gusta de este tráiler y el por qué hay algunas cosas que me chirrían Aun y todo, el hype es muy grande, ¿vale? Pero sí que ha bajado considerablemente después de entender qué está pasando aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, voy a explicar, bueno, todo el mundo ha visto el tráiler, así que tampoco voy a poner aquí el tráiler para verlo No sé qué, porque todo el mundo haya visto el tráiler Lo que vamos a hacer es poner el tráiler, pero en plan comentar cacho a cacho Voy a intentar repetir algunas ideas que he repetido, o sea, he dicho en el vídeo anterior de las cosas buenas y malas que creo que tiene el tráiler y el juego, ¿vale? A nivel también, digamos, general y técnico un poquito, ¿vale? Y luego ya vosotros me comentáis o me decís lo que queráis, ¿vale? O sea, por los comentarios, si os ha parecido guay, que no, que sí, lo que fuera, ¿vale? Lo que queráis, así que nada, vamos a cambiar el tráiler, vale, aquí estamos Entonces, vamos a darle un segundito, vale, ya empieza Pues eso, vamos a comentar, fijaros qué graficotes, ¿vale? Este, 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 no, nada, ahora vamos a empezar Ok, empezamos aquí, primer look, ¿vale? A Miami, a Vice City, ¿vale? Bueno, lo primero que me llama mucho la atención es que es mucho más colorido que los demás juegos de GTA, ¿vale? Quitando el propio Vice City, que es igual más colorido de todos Y es normal porque al final Miami, Florida y tal, pues sobre todo, bueno, aparte de Miami y eso Que yo creo que más que Miami en sí, me viene de Vice City, ¿no? El original, ¿no? Que esos colores, los neones, los tal, o sea, creo que eso Entonces, ya sabéis que a mí, por gustos personales, me gustan los juegos muy desaturados, oscuros Más realistas, ¿vale? Pero bueno, que tenga un toquecito ahí de color, digamos, pues no me parece mal Aunque veremos más adelante que creo que se han pasado un poco tres pulpos, ¿vale? Pero bueno, no me parece mal, ¿eh? Entonces, aquí vemos, esta parte yo creo que es la que me mola mucho Fijaros cómo se ve el personaje aquí, es increíble O sea, eso sí, me recuerda un poco a Shakira, no sé por qué me recuerda un poco a Shakira Pero bueno, la cosa es que, fijaros, el pelo brutal, el toto, la piel, o sea, es increíble cómo se ve el personaje Esto, a ver, yo he tenido antes, en el vídeo antes he tenido como una discusión conmigo mismo, ¿vale? Defendiendo que si era in-game, que si no era in-game, in-engine, no sé qué, tal Bueno, a ver, voy a decir ya, después de ver 52.000 veces el trailer Voy a decir que pienso que todo es in-game Lo digo por una cosa, ¿vale? Lo digo porque siempre que salen trailers de estos, siempre lo hacen in-game Entonces, me parecería absurdo empezar a poner cosas in-engine y demás, ¿no? O sea, además, estas cinemáticas, por ejemplo, la que va a haber ahora con la otra chica y no sé qué Normalmente suelen ser in-game mismo Casi todos los juegos hoy en día son in-game, o bueno, algunos in-engine igual Pero cinemáticas ya CGI no hay, apenas No, apenas no, no sé, no recuerdo ahora mismo como mucho in-engine y si no in-game, ¿no? Pero eso, se ve espectacular, se ve espectacular, muy bien Pero lo primero que noto cutre O sea, a ver, cutre, entiéndase Estamos hablando de GTA, ¿vale? O sea, me refiero de un estudio que va a gastar más de 2.000 millones a hacer un juego, ¿vale? O sea, entiéndase a lo que llamo cutre, ¿vale? O sea, no me seáis... Estamos aquí entre colegas y estamos hablando un poco de forma Así, un poco coloquial, ¿vale? Entonces, fijaros que el nivel de la piel, del pelo, incluso de algunas expresiones Sobre todo las expresiones de los protagonistas, ¿vale? Están súper, están guapísimas Pero es que luego parece que llevan todos un puto saco de patatas por ropa, tío, ¿vale? Fijaos la ropa, las arrugas son todo normal maps O sea, si os fijáis por aquí, creo que se ve el razón, ¿no? No sé, si os fijáis, todos son normales, ¿vale? No se ven arrugas, digamos, con geometría, digamos Entonces, todos son normales Y encima no tienen ni blend shapes ni nada Entiendo también que GTA va a ser un, digamos, un juego Con un montón de vestimentas diferentes, etcétera, ¿no? O sea, que no es tan fácil como hacerlo con un protagonista Que solamente viste de una cosa Que tú haces bien esa ropa en concreto y ya está, ¿no? Pero claro, aquí como tendrás tantas cosas para cambiarte y demás Pues tienes que optar por hacer sacos de patatas, ¿no? O sea, no puede haber otra, ¿no? Lo que pasa es que me crea, o sea, me impacta al ojo Ver algunas cosas tan, tan, tan guapas, ¿sabes? Y otras de repente, ¡pum! Saco de patatas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que he visto un poco, ¿no? Entonces, si os fijáis aquí Bueno, esta tía ya tiene un punto peor hecho que la protagonista Porque sea un NPC por ahí, supongo Y entonces es normal que esté peor hecho que la protagonista, ¿no? Pero bueno, fijaros la ropa, por ejemplo Es que la ropa, la piel está muy guay O sea, aunque sea NPC o sea un secundario o lo que sea La piel está muy guay Los rizos y tal están súper guapos O sea, están súper guapos Pero ya empezamos a ver aquí en la ropa Fijaros las arrugas Fijaros los polígonos también O sea, que es normal, ¿eh? Cuidado Pero es que me contrasta mucho Porque es que fijaros el nivel del escenario Esto parece una fotografía, tío O sea, me refiero Todo el fondo parece una fotografía Y la piel también No parece una fotografía Se nota que es 3D Pero está a un gran nivel O sea, me refiero La piel, el pelo, tal Está a un gran nivel Entonces, de repente, me llega la ropa Y digo ¡Hostias! O sea Hay algo que me está cantando aquí, ¿no? Entonces, ahí ya me surge el primer choque, ¿no? Bueno, fuera de esto Lo más gordo Lo que más me preocupa Va a llegar después, ¿eh? O sea, tranquilos, ¿eh? Voy a comentarlo después, ¿vale? Lo que menos me gusta de este tráiler, ¿vale? Pero bueno, por ahora está guay Quitando la ropa Está muy guay Me gusta, ¿vale? Ahí se ven las expresiones El agua Los animales brutales Aquí, mira Aquí ya empieza Ya empieza a haber un atismo De lo que no me gusta, ¿vale? Y si os fijáis Que me ha costado darme cuenta Y eso que ya venía preparado Con mi mente preparada de esto Pero no No lo he visto hasta Mucho más tarde, ¿vale? Y es que Os dais cuenta El look que tiene esto A GTA Online O sea Fijaros Todo barcos Unos por aquí Otros por allá Fijaros Este barco se va por aquí Este por aquí Por allá Este para allá Este tal Que me podéis decir Que puede ser NPCs del juego Que están haciendo ahí sus locuras Que sí Que puede ser Pero si os fijáis en el tráiler Quitando esos 10 primeros segundos De cinemáticas Y los últimos del tráiler Todo lo que es en el centro Todo huele tufa a online, tío GTA Online No tiene ese punto De campaña principal Campaña individual Y es que eso es lo que Todo el rato me estaba viniendo Es que Es que Bueno Veréis ahora Vamos a comentarlo Pero bueno Lo que es gráficamente O sea, Merfío Es una puñetera locura Mirar el agua O sea, el agua No tiene ningún sentido O sea, Merfío No tiene ningún sentido Es alucinante La cantidad de animales Que hay también Alucinante Espero que se pueda interactuar Con ellos Y tal O sea, muy guay Hay todo tipo de Vehículos Se ven todo tipo de vehículos Como no esperamos menos Este Esta Esta foto, tío O sea, fijaros La ciudad Hasta dónde Hasta dónde se ve Es increíble Pero No os dais cuenta Por ejemplo Es que Lo estoy viendo cada vez más O sea, Merfío Cada vez que veo el vídeo Cada vez lo veo más Es Bueno, lo que os he dicho Las motos acuáticas Los barcos No sé qué De repente Aquí un avión pasando por allá El helicóptero por aquí O sea Es que es La locura de GTA Online O sea, Merfío Por eso no me estaba convenciendo Esto Había algo que no me estaba convenciendo Y es que Todo está Está como avasallado De esa locura De que 50 personas random Se están Haciendo sus movidas Cada una a su aire ¿Sabes? Solo faltaba aquí Que pasase por la playa Un tanque ¿Sabes? Hostia, me ha asustado He visto el coche Y digo Hostia, que es un tanque No, 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 es un coche Es que lo he visto De repente Y digo Hostia, que es un tanque Es que me faltaba aquí Un tanque por aquí Y ya está O sea, Merfío Ya se acabó Entonces Fijaros 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 Cómo pasa el tan El helicóptero por aquí Cada uno a su puta bola Eso sí Gráficamente Brutal O sea Fijaros la vegetación Si todo esto es in-game Es que es una locura O sea Es que es una Maldita locura O sea Los animales Fijaros Es que es una locura Tío Parece una foto Es increíble O sea Bueno Aquí empieza ya un poco Las cosas A ver Que son normales Pero los NPCs Ya empiezan como A cantar un poquito O sea Me empieza a cantar Un poco los NPCs Porque Sobre todo El tema de las animaciones Pareciera Y estoy hablando Un poco Digamos Sin tener ni puñetera ¿Vale? Pero pareciera Que todos tuviesen Como un mismo rig O sea Un mismo Digamos Un mismo esqueleto Y como que Muchas veces Depende a personas Si las articulaciones Se mueven un poco Extrañas ¿Vale? Fijaros En distintos NPCs Y se mueven Un poco extrañas Que me diréis Joder Sergio Tío Pero es que Hay 200.000 personas Normal que tengan Una cosa más automatizada Sí, no Que es normal O sea Me refiero Que es que Pero Hablamos Casi seguramente Del Del juego De la década ¿Sabes? O sea Me refiero Que Es que Es brutal Bueno Aquí Aquí se ven Algunas cosillas Me parece Del displacement map Aquí abajo Os fijáis En la arena Y así Que algunas cosillas Ahí Un poco extrañas ¿Vale? Hay como Unas sombras Un poco extrañas No sé A qué se A qué se Puede ver eso Supongo que sea El displacement map Un poco así Que distorsiona Un poco Justo ahí Habrá una zona Con alguna textura O lo que sea Pero bueno No es Una tontería ¿No? Pero bueno La cosa es que Los NPCs Los veo un poco Extraños Y sobre todo Empieza a haber NPCs Un poco Muy random Que sí Que ya sé Que todas las personas Cada uno Son muy random Y cada uno Viste de una forma Distinta Y tiene el pelo De una forma Distinta Pero En todo momento Estoy viendo Un look De Demasiado random ¿Sabes? O sea No Luego veremos Entero el trailer Y vais a ver A lo que me refiero ¿Vale? O sea Aquí bueno Está cojonudo Increíble El agua Es que el agua Parece una puñetera Fotografía Es que el agua Es una puñetera Fotografía Es increíble O sea Esto ya se nota Por algunos reflejos Y tal Esto que parece In-game Lo que pasa Que el barco Parece in-game Pero el agua Es que no parece in-game O sea Me refiero Es que es una locura Esto todo Me puedo creer Que sea in-game Todo esto Pero es que El agua Es que yo No entiendo No sé Qué pacto Con el diablo Han hecho Para hacer este agua Es que es una cosa O sea Aquí Ya podemos ver Otra vez un poco El fallo Que Bueno fallo Lo que os he dicho antes De la ropa Que parece un cacho de cartón Que le han puesto ¿Vale? Eh Eh Me jode un poco Me jode Porque Al querer hacer tanta variedad Yo creo que Sobre todo en la ropa Se han quedado un poco Estancados En cuanto a A la calidad De la De la misma No tienen No tienen físicas Digamos Muy avanzadas Eh Todos son como No hay No hay No hay siluetas De arrugas No hay Eh Son todo Casi normal maps Quitando alguna arruga Grande por supuesto Y tal Pero todos son Normal maps Eh Eh Ah Aquí por ejemplo Un poco más abajo Se puede ver Por ejemplo En el material Del 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 coche Y tal Esto Seguro O sea Estoy seguro Que Esa escena Es in-game ¿Vale? Esta de aquí Es in-game Fijaros en el reflejo Aquí En el material Del coche Fijaros Este reflejo Este Ya se ve De un poco De otro nivel Aquí la piel También se ve Un poco Otro nivel Entonces A ver Se ve espectacular O sea Me refiero Que no No La cosa No es aquí Pero Pero Me refiero ¿Veis lo que digo? O sea Me refiero Que esto ya se ve Más in-game Aún y todo Aquí parece Que hay reflejos Con lo que Raytracing Supongo que También Puede haber O igual hay En sitios Concretos ¿No? Aquí Vale Esta es la La protagonista Que está ahí En coche y tal Pero Pero os dais cuenta De nuevo Lo de Vamos con otro coche El otro coche Grabando El Este coche Con tal O sea Siempre tiene un look Mucho más Alocado ¿No? O sea Pero es que Esto se supone Que es la campaña principal Esto que estamos viendo ¿No? Pero Todo el rato Tiene ese look De locura De De GTA Online ¿Sabes? Es un poco Eso Que igual Me estoy confundiendo Pero por lo menos Eso es a mí Lo que me estaba rayando Ahora lo he entendido Cuando estaba viendo Ahora lo estoy entendiendo ¿No? O sea Aquí vemos Vamos Es que si se ve así el juego Es para pegarse un tiro O sea Esto es increíble ¿Vale? O sea Esto es increíble Pero os fijáis Lo colorido que es Pero El color Es como muy saturado O sea Es que es muy saturado ¿Vale? O sea Es como Es como Sí Sí Como que tiene mucha saturación Como si No sé No sé A ver Que tampoco estoy pidiendo GTA 4 Me refiero O sea GTA 4 Menos color Tiene de todo ¿Sabes? O sea También es Nueva York Nueva York Que es mucho más Solemno Como sórdido Es mucho más Como apagado Mucho más Tal Pero 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 Es como que se han pasado Un poco de rosca Me da la sensación Que se han pasado un pelín No mucho Pero Un pelín de rosca ¿Vale? Bueno Ya vemos distintos coches Distintas llantas O sea El tuning está asegurado Por supuesto A ver Estas son cosas que ya se suponía Que iban a estar Pero Pero bueno O sea Entonces Ahí vemos un montón de gente Aquí vemos Aquí vemos El prostíbulo Que todo el mundo Pues a ver Yo sabía Lo que pasa que Hay una cosa que me hace gracia ¿Vale? Que igual Parece una tontería ¿Vale? O sea Que igual Me decís Es que es una tontería Pero como os dije En el anterior vídeo A mí me da la sensación De que este GTA Va a ser mucho más light Que anteriores ¿No? Y a mí me da la sensación De que Han puesto esta escena Simplemente para Para decir a la gente Que antes jugaba GTA A los fans ¿No? Digamos Para decir Oye Que tenemos puticlus ¿Sabes? O sea Me refiero Como En plan Para callar Ciertas voces Pero a mí me da mucha gracia Que En el supuesto Supuesto este Bueno No sé si es Supongo que sea un club O O igual es simplemente Una sala de baile Pero Pero es que casi Te podría decir Que Las chicas De esta escena Tienen más ropa Que cualquier otra escena Que Del trailer O sea Me refiero Las chicas de la calle Tienen bastante menos Ropa Que la de aquí Y esto Con esto quiero decir Que me da a mí La sensación Y esto es una sensación Por supuesto De que Esto confirma Un pelín El hecho De que La rebaja De tono De Normalmente De GTA ¿No? A mí Esto me fascina El hecho De que Enseñar un pene O enseñar una teta O enseñar una vagina O lo que sea Sea como Uff No lo enseñes ¿Sabes? Eso es Uff Y esto estamos hablando Para gente mayor de edad O sea Me refiero Cuidado Un mayor de edad No le enseñes un pezón Porque igual se vuelve loco Pero eso sí Vamos a cortar cabezas Atropellamos perros Y volamos por los aires No sé cuántas Tal Pero Cuidado Cuidado con el pezón ¿Sabes? Cuidado con el pezón Bueno Son cosas Que ocurren En esta vida En esta sociedad Maravillosa ¿Sabes? Que todo el mundo Ve culos por ahí Pero No enseñes un culo Porque se traumatizan Los señores mayores de 18 Cuidado Pero eso sí Vamos a cortar cabezas Abrimos por la mitad A la gente Los mandamos por ahí Salen por el parabrisas Volando Y se estampan Contra un cristal Eso perfecto Eso Eso no es traumático Pero bueno Pero bueno Yo Con esta escena De aquí Ya estoy O sea Ya estoy viéndome un poco Que sí Que han puesto esto Como en plan Para acallar ciertas voces Pero que Que en plan Va a ser esto Más 16 Como un castillo O sea Me da la sensación Me da la sensación Pero bueno Ahí Vemos ahí Pues tal Aquí vemos unos Bueno Unos pandilleros De estos típicos por ahí Aquí vemos una escena Súper bonita De Miami O sea Súper bonita O sea Se ve súper bien El juego Es que luce Increíble No hay Bueno Aquí Vemos un montón Sobre todo Hay mucho en densidad De población ¿Vale? No sé si esta densidad Luego se mantendrá O qué Pero hay mucha densidad En el juego Y luego vemos los típicos Bueno El Porsche ese Se ve increíble El Porsche ese Ahí O sea Es increíble ¿Vale? O sea Se ve increíble Increíble O sea Los demás coches Ya sabemos O sea Me refiero Son conocidos Coches y motos Que hemos visto hasta ahora No he visto así Cosas nuevas Nuevas Por ahí Que me haya fijado Por lo menos No veo cosas así Súper nuevas Son de otros Como otros vehículos De otros GTAs Supongo que se guardarán Un poco la sorpresa Para el juego Y tal Pero Ya vamos viendo Cada vez más gente Fiestas ¿Vale? O sea Que sí Que también puede ser La fiesta parte De la historia Pero me da la sensación De que no es parte De la historia Esto es como Actividades Con gente ¿Sabéis lo que os digo? Y en GTA San Andreas Podrías entrar a una discoteca A bailar Que sí Que puede ser Pero Quitando los 10 primeros segundos Y 4 escenas así Aéreas Que se enseñan y tal Lo demás Siempre tiende A mostrar Cómo socializar Con otras personas ¿Sabes? O sea Aquí con las fiestas Esta escena es espectacular Como esto sea en game Es como para Para morirse O sea Esto es increíble O sea Es que esto es increíble Y siendo Rockstar Estoy seguro Que esto puede ser Completamente real O sea Esto es Esto es increíble ¿Vale? Entonces Aquí por ejemplo Aquí Tengo una teoría ¿Vale? Que la he sacado justo antes Grabando en el anterior vídeo ¿Vale? Si os fijáis Por ejemplo Aquí en el En el brazo este De la chica por aquí A ver Que A ver Aquí Mira Estaba comentando Que este brazo de aquí Fijaros que realista se ve O sea Este brazo es Creo que es lo más realista Que veo en el trailer O sea Este brazo Puede pasar por fotografía Tranquilamente ¿Vale? Fijaros que tiene una pequita aquí Con sus pelitos Y con sus venitas Y tal ¿Vale? O sea Esto seguramente sea fotogrametría O sea Bueno fotogrametría Que habrán sacado un escáner De la piel De una persona Y lo habrán plasmado Ahí ¿No? Pero fijaros que tiene esa pequita Ahí ¿Vale? Entonces Si nos vamos aquí A este trocito Tiene A ver No está en el mismo sitio Ahora que me fijo No está exactamente en el mismo sitio No está No, no, no No Lo tiene un poco más arriba aquí Está un poco más arriba No, no Igual no es el mismo Igual no es el mismo Es que No Lo tiene por aquí el otro Vale, vale, vale Es que había llegado a la conclusión De que Pensando que la peca Estaba en el mismo sitio Que esta si era La misma protagonista Que muchos dicen Que las cadenas son las mismas Y tal Que usa y tal Pero bueno Si es la misma protagonista Luego A lo último del trailer Que ya os mostraré Se puede ver Que los pechos de la mujer Son medianos Digamos ¿No? Medianos Y esta tiene Tirando para Para grandes ¿No? Entonces Había llegado a la conclusión De que también te podrías operar Físicamente Digamos Pues para ponerte Pues eso Pechos O lo que sea Culos O lo que fuera ¿No? Había llegado Pero ahora viendo la peca Que no está en el mismo lugar Pues no es No es la misma Aun y todo Aquí se nota más in-game Por el pelo Fijaros que el pelo Se ve un poco más borrosillo Un poco más In-game Digamos La ciudad se ve Brutal O sea Se ve increíble Y aquí volvemos a tener Otra escena De Esta es la foto Que me ha hecho ver Lo que a mí me chirriaba Del tráiler ¿No? Me acuerdo Hace muchos años Cuando salió GTA Online Y tal Cuando salió la actualización De los barcos Que Bueno Yo en ese momento No lo instalé para jugar Y estaba viendo un directo Me parece que era Vegetta O no sé si era Para ver la actualización Y tal Y le veía tumbado En la piscina del barco ¿Sabes? Con todo gente y tal Y cuando he visto esta foto Y he visto todo gente ahí Sentada Con la piscina No sé qué Interactuando Aquí he dicho yo Ostras Claro Es que aquí Lo que estoy viendo aquí Todo el rato Son interacciones sociales Digamos De online O sea Nos vamos a la piscina Nos vamos a no sé qué Hacemos tal Hacemos Y es entonces Cuando he dicho Es que esto Este tráiler de GTA No es como los tráileres De GTA anteriores Es que esto no está centrado En la historia O parece que no está centrado En la historia Sino que esto está más Pensado para Acontentar Lo que yo me temía Para acontentar un poco A los del online ¿Sabes? Y es entonces Cuando me ha dado un bajonazo Tremendo con el tráiler ¿Vale? Entonces Pues eso Vemos ahí Posando El Vice Muy bien Tal Aquí lo mismo ¿No? Trae un barco Con todo gente Tal Que igual simplemente Es un barco que está por ahí Y sale de una cinemática Que puede ser ¿Eh? Pero todo el rato Están Todo el rato Es ese mismo mensaje ¿No? Entonces Aquí Bueno Esto es Una de esas locuras De nuevo Volvemos a locuras ahí Que para mí También os digo O sea Al igual que creo que La parte sexual Digamos Es parte esencial De GTA Como esencia de GTA Creo que en este En este trailer Se han excedido ¿Sabes? O sea Me refiero Todo el rato Tías ahí En tal No sé qué Haciendo O sea Creo que se han excedido Un poco O sea Por lo menos a mí Me ha cansado un poco Quería ver un poco más de historia Un poco más de trasfondo De los personajes Y tal Y no tanto Pues eso O culo Moviéndose perreos Y no sé qué O sea Creo que No sé Me da la sensación De que se han excedido Un poco En todo esto ¿No? Bueno Visualmente tampoco O sea Es que se ve espectacular Me refiero Si esto es in-game Es que no puedo decir nada ¿Sabes? O sea Me refiero En fin Fijaros este pelo O sea Este pelo es de una fotografía O sea Me refiero Este pelo es de fotografía Y este es de fotografía Esto yo creo que sea Una cinemática De O sea Típico Que sale en la televisión Como que No sé qué En este caso Igual sea un streamer No sé qué streamer O no sé qué influencer Está grabando tal Y como que te sale Una cinemática Como un Pues eso Una cinemática Pues yo creo que Esto sí que sea In-engine Supongo Pero bueno Otra vez volvemos A la locura máxima ¿No? Y esto que me encantaba a mí Por el tuning y tal Pero Otra vez Claro Ahora con los ojos ese Del punto social Ya es que Veo online O sea GTA online por todas partes ¿Sabes? Ya veo GTA online Por todas partes Esto me encantaba Porque me encanta Este rollo tuning A togas De los primeros A togas Me encanta Pero Joder Ahora es que No puedo quitarme A la cabeza El GTA online Del trailer ¿No? Lo mismo Venga Redes sociales Que es importante Por supuesto Que hoy en día Las redes sociales Son Es la actualidad Pero Todo el rato Eso ¿No? O sea La interacción social Aquí Vemos como entran Policías y tal Que esto También puede ser Como parte De algún Tipo de Como Hay atracos Pues igual Como asaltos O así ¿No? Esto también Todo el rato No sé Es que Es que cuando Lo he visto Con otros ojos ¿Vale? Que esto puede ser Simplemente un tipo Random Del juego Y ya está ¿Sabes? Que puede ser Pero es que ahora Todo el rato Me parece una locura Este tío ¿Ves? Un tipo Todo raro En el sentido De vestido raro Típico Americano ¿Sabes? Un poco random Que viste ahí Por ejemplo Con unas catiuscas Que para ir Pues al pantano O para hacer Yo que sé qué O sea Haciendo los típicos Gestos O sea Es como toda una locura ¿Ves? Este tipo Como si alguien Fuese en el online Haciendo tonterías En el coche O sea ¿Sabes? ¿Sabéis lo que digo? ¿No? O sea Cuando empiezas a ver Todo eso Y que igual Me confundo Y todo esto Es de la historia principal Pero lo que Transmite o me transmite A mí el trailer Es todo el rato La locura Del GTA Online ¿Sabes? Entonces Este tipo Está ahí Un random Otra vez ¿No? Interacción social Carreras de quad Geniales y tal Pero todo el rato ¿No? Otra vez las redes sociales Mira que guay Con mis colegas No sé qué O sea Todo el rato ¿No? O sea Bueno La vieja ahí Que estaba medio loca La vieja de los gatos Aquí bueno Ya volvemos a la historia Principal Digamos Se ve que Bueno Están atracando Que también Te digo que Han puesto un atraco normal A una tienda Que joe Que atracar normal A una tienda Se ha hecho 52.000 juegos Que ya sabemos Que va a haber un atraco A una tienda Pero Enséñame algo de la historia Algo aunque sea mínimo Aunque sea Yo que sé Imagínate saliendo de la cárcel En plan Fugitivos Un cachito ¿No? O sea No sé No sé Algo ¿No? Aquí bueno Otro Bueno este dicen Que es una referencia A un caso A un caso real ¿Vale? Pero bueno O sea Ves Otra vez 50 motos O sea Típico Eh Eh Reunión online Con todo el mundo Ahí Se ve genial O sea Me refiero No voy a volver a decir Que se ve genial Y todas esas movidas Porque es que ya O sea Me refiero No puedo decir nada De como se ve Quitando la ropa Que parecen sacos ¿Vale? Pero aquí otra vez Bueno Interacciones sociales Aquí fijaros O sea Esto es una locura Fijaros la tienda Mirad la tienda Como se ve Parece una fotografía La tienda O sea Es una locura La tienda Como se ve O sea Es una maldita locura Pero Vuelvo un poco a lo mismo ¿Vale? Vuelvo a lo mismo Y es que La piel O sea La piel Me refiero El material de piel Digamos Se ve súper bien ¿Vale? Se nota que es 3D Pero está muy cerca De que sea muy realista ¿No? Pero luego Vamos a la ropa Y no os da La sensación De GTA V Otra vez La ropa De saco de patatas Este por ejemplo Aquí pasa menos Porque la ropa Es ceñida Está ceñida al cuerpo Pero en cuanto La ropa es un poco grande No os da Otra vez Pinta de saco de patatas De GTA V O sea Para mí El punto flojo Visualmente me refiero Son esas animaciones En el PC Un poco automatizadas Digamos O que parecen automatizadas Y los sacos de patatas De ropa O sea Esos son los dos puntos Más débiles Pero es que Fijaron la tienda O sea Es una maldita Puta fotografía O sea Me refiero Que es una fotografía O sea Es una cosa O sea Hay cosas del environment De los escenarios Que son una maldita Puñetera locura O sea Es que Mirad las botellas O sea Es que Es que es una locura O sea Una locura Una locura Y es que El pelo y todo Es que se ve increíble O sea Es que se ve Y esto parece también O sea Es que esto no parece in-game Fijaros que bien se ve Esto no puede ser in-game O sea No Es que es imposible Que sea in-game Esto No puede ser in-game No puede ser No puede ser ¿Vale? Y aquí Es donde Bueno Lo mismo Se ve increíble Fijaros La piel del tío Fijaros la textura De la piel del tío Se parece mucho A las pieles de Red Redemption ¿Vale? El típico Pecosa Así un poquito De Arthur Un poco ¿Sabes? Me recuerda mucho A la textura Que suele hacer Rockstar ¿No? O sea A la textura de piel Que suele hacer Rockstar ¿No? Se nota también Que en esa textura Hay un poco De mano metida O sea Mano en el sentido De que Ha habido un artista Que ha metido un poco De mano en esa textura ¿Sabes? En las otras texturas Se notan Muy Un escáner De textura ¿Sabes? Y pegado Se nota como Un escáner De textura Y muy pegado Entonces Se nota como Realistas Son realistas Porque son Básicamente Coger la cara De una persona Real Y pegarlo ¿No? Pero aquí se nota Ese pequeño trabajo De artista Esa mano Artista ¿Sabes? Que Que lo ha hecho a mano ¿No? Digamos Igual ha cogido Como base Un escáner Pero El trabajo a mano Está ahí ¿No? Entonces aquí Ya se ve un salto Y aquí podemos ver Lo que decía antes Que justamente aquí Se ve el pecho De la mujer Que claramente No O sea Es mucho más pequeño Entonces La chica de antes O bien Se puede operar En el juego Y cambiar Digamos Los tamaños De tal De atributos O bien Que no son la misma ¿Vale? O sea Porque el tamaño De los pechos No me cuadra Una con otra ¿Vale? Pero esta parte Por ejemplo Se ve un poco mejor Aún y todo ¿Veis? Un atraco normal Y corriente O sea Me refiero No te están Quitando que la chica Sale a la cárcel Eso es lo único Que te están contando ¿Vale? Lo otro es como Muy genérico ¿No? No me están contando Nada No me están No me están Transmitiendo nada ¿No? De información Digamos De la historia O el contexto ¿No? Entonces Por lo menos Si hubieran puesto Algo Para que Intuísemos un poco Por donde va la historia Un poquito Para darle un trasfondo Al trailer ¿Vale? Pero bueno Y luego A mí Personalmente Me gustan Los colores Del logotipo Me gusta bastante Lo que no me gusta igual Es que Demasiado pico En el 6 O sea Está como Demasiado cuadrado Demasiado Anguloso ¿Vale? Pero bueno Los colores me gustan Están guays Pero ya digo En general Vamos a poner Mientras comento En general Ahora mismo Ahora Después de ver Varias veces el trailer Me parece La parte positiva Se ve de escándalo O sea A nivel gráfico Si esto es in-game Es de no creérselo ¿Vale? La densidad de población Es increíble La recreación de Miami El tamaño de Miami Es increíble Es una cosa Es que no te lo puedes creer ¿Vale? No te lo puedes creer Pero como parte negativa Demasiado colorido Demasiado No parece un No parece un esto Un GTA No hay ni mucha violencia explícita Ni tampoco hay demasiado Digamos No se ven partes íntimas Digamos Da igual masculinas o femeninas Pero no se ven Con lo que yo veo Un poco de reducción De ese De ser canallas ¿No? O sea Están siendo un poco más Políticamente correctos ¿Vale? O veo eso un poquito por aquí Y luego veo Mucho GTA Mira fijaros todo esto Mira Es que es todo GTA Online O sea O la sensación que me da Es GTA Online Todo el rato ahora Es que ahora Una vez que lo he visto Es que todo el rato Estoy viendo GTA Online Es que todo el rato Estoy viendo GTA Online Entonces A mí Después de ver esto Y encima Que no me han transmitido Nada a la historia principal Más que Que la chica viene De la cárcel ¿Vale? Pues En general Estando hypeado Porque Para los que no sepáis Para mí GTA V es uno de los mejores juegos De la historia Y entre ellos Casi el GTA San Andreas El Vice City Y el GTA IV Me parece también De los mejores de la historia Es que todos me parecen juegazos Y el 3 Igual no me parece Tan, 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 tan Bueno Pero si recordamos Cuando salió Y Y qué supuso ese salto O sea Qué supuso GTA III También podemos considerarlo De los mejores juegos de la historia Pero tranquilamente ¿Vale? O sea Tranquilamente Entonces Mi conclusión final Es que Estoy muy hypeado Por el juego O sea Estoy Vamos Se me hace larga la espera Hasta 2025 Que por cierto Se ha dicho Por algún tío Que ha hecho Como una Cospia noia Ahí Que va a salir El 1 de abril De 2025 No sé si es verdad No sé si es mentira Pero bueno Entonces Estoy muy hypeado Por el juego en sí Pero el trailer Me ha embajonado bastante Me ha embajonado Sobre todo Por el tema principal Que os he comentado Que es el tema De los colores Demasiado 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 Ya ha subido Mi reacción Real De la primera vez Que la vi Soy un emocionado De la vida Y yo claro Con el hype Que tengo De GTA 6 Veía cosas Un poco raras Pero da igual Es que Se veía todo tan bien Y era GTA 6 Y tal Que estaba totalmente Cegado Pero poco a poco Cuando ya se me va Un poco la calentada Es cuando empiezo A ver un poco La realidad O soy un poco Más Objetivo Digamos No tan Cegado Digamos Entonces nada Espero que Vosotros Bueno Os guste el trailer Que disfrutéis Si os gusta el GTA Online Seguro que estáis Súper contentos Si sois más de campaña Como yo Más realista Más tal Seguramente estáis Un poquito más Como yo Supongo Pero bueno Sea lo que sea Lo que estoy seguro Que va a ser un juegazo Tremendo Rockstar nunca decepciona Aunque bueno También hay que decir Que Tras muchos Muchos años Han cambiado La directiva De Rockstar Han cambiado muchas cosas Dentro de Rockstar Y todos sabemos Que muchas veces Igual te puedes llamar De una forma Pero cuando cambias Cuando cambias La gente que hay dentro El nombre de la empresa Tampoco No suele hacer todo ¿Vale? O sea Lo que hace Que los juegos Salgan como salen Son la gente Que hay dentro Y entonces Cuando cambian La gente que hay dentro Normalmente Aunque se llame El estudio igual Pues a veces Salen cosas distintas Entonces pues bueno Mi vaticinio Es que va a ser Mucho más light El juego Pero bueno Va a ser gigante Va a tener un montón De actividades Seguramente Se va a mezclar El apartado individual Con el online Así De una forma Mucho más Integrada Mucho más Digamos Orgánica Digamos Y bueno Esperaremos Al siguiente trailer Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favor Y nos vemos en la siguiente Chao Chao Chao